. Yo pretendo hacer un recorrido por los taller y demás. Y ustedes conmigo me acompañen a ver cuál es la situación en que encontré la 11. Yo no tengo problema en responderles la pregunta. Dele para adelante, dele. ¿Qué pretende? ¿Qué pretende? ¿Si empieza a incorporar nuevo? Se ha designado por el presidente de la República de esta institución. Tenemos la decisión, pero sobre todo el deseo, tiene el deseo del presidente, de que nosotros podamos hacer desde la institución una institución eficiente, transparente y decente. Y vamos a trabajar en ese sentido. Ahora hemos encontrado una institución descalabrada totalmente, donde de un parque vehicular de más de 500 unidades, apenas están funcionando 130, 132 unidades. Eso no puede ser. Pero además, en el caso de aquí, si hoy tú te das cuenta, aquí en Santiago hoy solo están trabajando 3 unidades. Y tenemos 317 empleados. ¿De cuántas unidades? ¿Lo que quiere decir? Sí, pero ¿de cuántas unidades? No, 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 no quiero hablar de las que están paradas. Porque acabo de decir que en términos generales, de más de 500 unidades solo están funcionando 130, 132. Y que en el caso de Santiago, están trabajando 3 unidades y tenemos 317 empleados. Es algo que nadie, absolutamente nadie, lo puede entender. Nosotros encontramos esta institución, porque no hicimos transición sin combustible. Encontramos esta institución sin repuesto. Lo único que encontramos en la institución fue mucha goma y batería. Nosotros tenemos una abundancia de goma por una licitación que se hizo a decharse la paloma. Que no tenemos almacén donde guardarla. Nocosamente tengo que decirle que probablemente tenga que hacer, como hacía yo cuando estaba pequeño, buscar dos palitos para salir a correr en goma. De las tantas gomas que dejaron en una licitación que hicieron, repito, al concluir el mandato. De todas formas, nuestro problema no es mirar hacia atrás. Nuestro problema es trabajar para que esta institución se convierta en una institución eficiente. ¿Qué pretendemos? En 100 días ver cómo podemos poner a disposición del público entre 200 y 250 autobuses de los que están arrumbados o dañados. Para nosotros poder darle a Santiago las rutas y los autobuses que necesitan para que la ONSA pueda brindar los servicios oficiales. La ONSA ha sido siempre una institución en los últimos años, muy cuestionada. En caso de, ya usted ha dicho, de alguna de las situaciones que ha encontrado, ¿contemplaría llevarlo a los tribunales, a los que han cometido irregularidades? No, yo no voy a empañar absolutamente nada. Le reitero, yo fui a posicionarme y el director, y yo no conversamos nada más. Lo que él dijo, que encontró, lo que él dijo, que dejó, pero no tenemos un papel. Ya le solicitamos a la Cámara de Cuentas una auditoría, pero de todas formas ya iniciamos una auditoría con los auditores de Contraloría, con notario público, para nosotros hacer un levantamiento de lo que realmente encontramos en esta institución.